Bueno, a ver. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Pitchfine, bienvenidos a mi canal. Si estás viendo este vídeo, seguro que quieres montar un negocio online sin gastar dinero, montar algo gratis o prácticamente gratis que te genere ingresos. Y yo te voy a contar cómo en una serie de vídeos que espero que te gusten y que te hagan ganar dinero. Ahí arriba, ya lo estáis viendo, tenéis el enlace a la lista de reproducción con todos los vídeos para que tú también puedas montar tu negocio online. Lo primero que tienes que hacer para montarte la web donde vayas a vender es el hosting y el dominio. Y este primer vídeo va precisamente de eso, de cómo tener un hosting y un dominio prácticamente gratis. En mi caso yo me he gastado unos 5 euros en total, que serían como unos 6 dólares de Estados Unidos para los que estáis viendo este vídeo de fuera de España. Y tengo mi dominio completamente personalizado, que es pitchfine.es, el nombre del canal.es, metiendo un poquito de spam. Hombre, hombre, hay que ganar dinerito. Y en el caso del hosting, tengo 3 meses gratis con este proveedor y un año de hosting a 27 euros, que son como unos 30 dólares de Estados Unidos. Que sale, nada, a 2 euros y poco el mes, ¿vale? O sea, es súper barato. Este proveedor creo que también lo destaco mucho y es el hecho de que tienen un chat en vivo, o sea, puedo hablar con ellos en todo momento. Y cuando digo en todo momento, les he contactado un domingo a las 11 de la noche y me han respondido al instante y vamos, 5 minutos han tardado en solucionarme el problema que tenía. O sea, que chapó. Y por supuesto, todo es en español, la atención al usuario es en español, todo el dashboard, todo el backoffice es completamente en español. O sea, que cuando hablas de temas tan técnicos, hay muy buenos hostings, pero son en inglés. Y cuando hablas de algo tan técnico es difícil. En este caso, como os digo, precio barato, atención al usuario excelente y además todo en español. O sea, que si queréis utilizar mi mismo hosting, abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace y por supuesto lo tenéis también en el primer comentario fijado. Antes de seguir con el vídeo, he de deciros que no me pagan nada, esto no es un vídeo patrocinado. O sea, elegid el proveedor de hosting que vosotros queráis. Buscad el que queráis, elegid el que queráis, ¿vale? Yo solamente os comparto el que yo utilizo. Para los que queréis utilizar el mismo proveedor que yo, pues simplemente pincháis en el enlace, se os abre la página web, ¿vale? Y seleccionáis el plan que queréis contratar de hosting. En mi caso, ya lo estáis viendo, el que he seleccionado es el más barato, que os decía que eran poco más de 2€ al mes. Hay varias promociones, ¿vale? O sea, que lo podéis consultar, en cada momento tienen diferentes promociones. Ahora os enseño la que yo elegí, que como os digo, eran 3 meses completamente gratis. Pero, lo dicho, elegís el plan y lo único que tenéis que hacer es rellenar un formulario, ¿vale? Eso os va a llevar 5 minutos. Os va a preguntar si queréis un dominio nuevo o si ya tenéis un dominio y queréis utilizar un dominio que ya tenéis vosotros comprado de antes. Os va a preguntar, pues, el sistema operativo que utilizáis y a partir de ahí solo es seleccionar el gestor de contenidos que queréis utilizar. En mi caso, yo estoy utilizando PrestaShop porque me parece que es el gestor de contenidos que mejor se adapta si lo único que queréis es vender online vuestros productos o vuestros servicios. Pero, en cualquier caso, vosotros, a la hora de contratar el hosting, podéis seleccionar el gestor de contenidos que mejor se adapta a lo que tú necesitas o a lo que tú sabes hacer. Lo único que os quedará será meter vuestros datos personales y vuestros datos de facturación y a partir de ahí ya tendréis vuestro hosting y vuestro dominio. Aquí os dejo mi servidor de hosting. Como estáis viendo, lo único que me he gastado ha sido en el dominio, los 5 eurillos. El hosting, como os decía, pues lo tengo 3 meses gratis y luego pagaré un precio súper reducido, o sea que estoy bastante contento. En cualquier caso, hayáis elegido el proveedor que hayáis elegido, vosotros tendréis algo similar a esto y si os vais a la sección de hosting encontraréis el enlace a vuestra página web porque lo siguiente que va a tocar hacer es ponerla bonita y empezar a añadir vuestros servicios y vuestros productos. Pero eso será en el siguiente vídeo que te lo dejo aquí. No, te lo dejo mejor aquí, ¿vale? Este es el siguiente vídeo en el que te doy 6 plantillas gratis para que las instales en tu prestasop. Así que nada, lo dicho, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Chao.